El turismo está teniendo buenos resultados y uno de los sectores es el cultural que está aumentando su demanda de los visitantes nacionales como internacionales, por lo que todos los operadores turísticos deben sumar el enfoque cultural, indicó Freddy Cruz, presidente de la Cámara de Ecoturismo y Cultura. Tuvimos un buen año en el 2022, ¿verdad? Se habla del 22, más arriba del 20% por crecimiento turístico, que es una cuestión espectacular. Entonces yo creo que estamos levantando el mercado, pues la clientela, el servicio y la demanda sobre todo de la gente. Creo que es un elemento muy positivo que nos permite una base para seguir avanzando. Ahora, yo creo que vamos a entrar ahorita y estamos comenzando la temporada de verano, seca, o próxima a la Semana Santa. Y creo que siempre el pico del turismo está en Semana Santa, tanto nacional como internacional. Entonces, pues tenemos que aprovechar esta coyuntura y este crecimiento del turismo nacional como internacional. También a nivel internacional el turismo ha crecido muchísimo, ¿verdad? Curiosamente, según datos de la OMT, el turismo está teniendo una mayor demanda por elementos culturales. El turismo cultural está creciendo. O sea, cultural es aquello que relata vivencias destacadas de nuestras sociedades, así como el conocimiento en particular de un objeto, puede ser una comunidad, una alimentación, un árbol, por ejemplo. Cuando somos capaces de contar la historia del árbol, estamos hablando también del turismo cultural. Me parece que tenemos que tomar todo en cuenta esto, este crecimiento y además esta variante de crecimiento del turismo cultural. A mí me parece que todos los operadores turísticos tenemos que sumar definitivamente el enfoque cultural. O sea, por ejemplo, si yo estoy en la Laguna de Apoyo, conocer la historia de la Laguna de Apoyo y relatar la Laguna de Apoyo, ¿verdad? Y creo que ese es un tema, no solamente servir un licor o una comida, sino relatar la historia, la preciosa historia de los lugares culturales o turísticos nuestros. Cruz expresó que el flujo del transporte terrestre ha crecido. El flujo de transporte terrestre en Centroamérica está creciendo. Según datos de los operadores, ahora vienen sus buses llenos de Costa Rica o bien de El Salvador, etc. Entonces está en un proceso de crecimiento el turismo. Noticias 12, Darlen Tellez.